Las autoridades sanitarias de Irán informaron este martes que el número de muertos por el brote de COVID-19 se elevó a 77 y a 2.336 los casos confirmados de contagios en el país persa. El viceministro de Salud de la República Islámica, Alireza Raisi, dijo que del total de 5.731 que hasta ahora se han sometido a la prueba de COVID-19, 2.336 fueron diagnosticados con el nuevo virus en comparación con los 1.501 infectados y 66 muertos del día anterior. Por su parte, el líder de la Revolución Islámica de Irán, Seyed Ali Khamenei, instó a las organizaciones iraníes a trabajar en estrecha cooperación con el Ministerio de Salud en la lucha contra la nueva epidemia de coronavirus. El ayatola enfatizó que las recomendaciones e instrucciones proporcionadas por las autoridades de salud para prevenir y contener la infección por coronavirus deben seguirse estrictamente y elogió los esfuerzos de los médicos, enfermeras y personal de salud iraníes ante el brote de COVID-19 en Irán. A su vez, el canciller iraní, Mohammad Yavid Zafir, agradeció la ayuda humanitaria enviada a Irán por la Organización Mundial de la Salud y otros países amigos para afrontar la epidemia del coronavirus.